Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy ganaremos El Control a un descontrol. Sí, les hablo del presidente Gustavo Petro, que ante su terquedad de no querer aceptar, reconocer y condenar el ataque terrorista de Hamas sobre Palestina, ha cometido todos los errores diplomáticos de la relación entre Colombia y el Estado de Israel. El resultado de esa torpeza diplomática terminó en que Israel llamó a la embajadora de Colombia en ese país y le manifestó su profundo desagrado con las declaraciones antisemitas que todo el planeta vio que hizo Petro. ¿Por qué antisemitas? Se preguntarán ustedes. Porque recordemos que se atrevió a decirles nazis a los judíos y condenar que supuestamente ellos tenían a Gaza convertida en un campo de concentración como el de Auschwitz. El resultado de esa reunión fue anunciado por el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Lior Hayat. Por instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, el subdirector general para América Latina en la Cancillería israelí, embajador Jonathan Pellet, convocó a la embajadora de Colombia en Israel, Margarita Manjarres, para una conversación de reprimenda. Tras las declaraciones hostiles y antisemitas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, contra el Estado de Israel durante la última semana. En la reunión se dejó en claro a la embajadora que sus declaraciones fueron recibidas en Israel con asombro ante el salvaje ataque terrorista de los terroristas de Hamas, que asesinaron a más de 1.300 israelíes y secuestraron a más de 150. Israel condena las declaraciones del presidente que reflejan un apoyo a las atrocidades cometidas por los terroristas del Hamas, avivan el antisemitismo, afectan a los representantes del Estado de Israel y amenazan la paz de la comunidad judía en Colombia. En respuesta, como primera medida, Israel decidió detener las exportaciones de seguridad a Colombia. Petro se indignó, le dio la vuelta a la torta y terminó siendo él la víctima. Si hay que suspender relaciones exteriores con Israel, la suspendemos, no apoyamos genocidios. Al presidente de Colombia no se le insulta. Convoco a América Latina a una solidaridad real con Colombia. Y si no es capaz, será el desarrollo de la historia la que dirá la última palabra como en la Gran Guerra del Charco. Ni los Joe Irklein ni los Raifal Eitan podrán decir cuál es la historia de la paz de Colombia. Desataron la masacre y el genocidio en Colombia. Del pueblo de Israel demando la ayuda en la paz de Colombia y la ayuda en la paz de Palestina y el mundo. Colombia, como nos enseñó Bolívar y Nariño, es un pueblo independiente, soberano y justo. Algún día el ejército y el gobierno de Israel nos pedirá perdón por lo que hicieron sus hombres en nuestra tierra desatando el genocidio. Me abrazaré con ellos y ellas u llorate por el homicidio de Auschwitz y de Gaza y por el Auschwitz colombiano. Hitler será derrotado en bien de la humanidad, su democracia, la paz y la libertad del mundo. No sé qué es llorate, pero pues así lo puso el presidente. Lo primero que hay que decir es que, pues, presidente Petro, a usted nadie lo ha insultado. El que insultó más bien fue usted al decirle al pueblo judío nazi. Así que no venga a victimizarse porque fue usted el que le dio un manejo de quinta categoría a las relaciones exteriores de Colombia de manera bastante patana desde sus cuentas de redes sociales. El canciller de las FARC, digo, de Colombia, Álvaro Leiva, apareció por allá después de dos días para obviamente darle el respaldo a su patrón. Digo, jefe, la historia de la diplomacia universal consignará como hito la patanería insensata del embajador de Israel en Colombia para con Gustavo Petro, presidente de la República. Vergüenza, mínimo pedir excusas e irse. La inteligencia se enfrenta con inteligencia. Hay estados en juego. No, ¿qué tal? El canciller de Colombia terminó expulsando al embajador de Israel por Twitter. Y ante la ola de críticas, entonces el canciller Leiva terminó diciendo en un nuevo mensaje que fue que no dijo lo que sí dijo. Entiéndase, no he dicho que el embajador de Israel esté expulsado. Solo se aspira y se indica que la cordura de las palabras y respeto al presidente Petro son obligatorias en las relaciones diplomáticas. Así debe ser. ¿Qué tal? A mí me respetan, pero de aquí para allá yo no respeto a nadie. Básicamente esas son las relaciones exteriores ahora en Colombia. Bueno, ¿qué significa que Israel suspenda la exportación de servicios de seguridad a Colombia? Pues gran parte de la estrategia de defensa del ejército de Colombia se fundamenta en lo que se recibe de Israel. Así que suspender ese apoyo de un momento para otro pues no es algo ni sencillo ni mucho menos adecuado. Básicamente el armamento que proviene desde Israel es el siguiente. Aviones Cafir, tankers KC 767, los drones Hermes, los fusiles Galil, Tabor, vía Indumil, misiles Spike, Python y Nimrod. Entonces, ¿qué, presidente? Ahora usted va a salir con el cuento de que las comunidades indígenas y campesinas se pongan a fabricar esas armas ¿O nos va a decir que las guardias campesinas se ocupen de ahora en adelante de la seguridad nacional? Así como lo hizo la minga que invadió a Semana. ¿No es tan a todo esto una estrategia de Petro para aislar más a Colombia de los socios estratégicos que hemos tenido por décadas como lo son Israel y Estados Unidos? ¿A qué juega Petro? ¿Por qué no condena el genocidio y las dictaduras de Venezuela, Nicaragua y Cuba? ¿Por qué tanto odio en contra de los judíos? Pues porque es igualito a Hugo Chávez. Nos acusa a nosotros, a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis mísceras, al Estado de Israel. ¡Maldito seas, Estado de Israel! ¡Maldito seas, terroristas y asesinos! ¡Y viva el pueblo palestino! Pueblo heroico, pueblo bueno. Las reacciones ante el delirio del gobierno potencia mundial de vida no se hicieron esperar. Esto dijo una de las petristas más prominentes, hoy en día Petriste. Les hablo de la profesora Carolina Zanillo. Lo que yo pienso, sin darle más vueltas, es que el presidente sigue siendo el sanguinario o el sangre fría que fue. Que se le nota el entusiasmo de la guerra. Y que yo y muchos otros nos equivocamos, enseguecidos por la ilusión. Y me estoy sintiendo realmente mal. Otro petriste, el exministro de Salud de Petro, Alejandro Gaviria, dijo que Si hubiera tenido incluso la más leve sospecha de un rompimiento institucional para quedarse, no lo habría apoyado jamás. En 2026 se tiene que ir. Sale o lo sacamos. ¡Ay, ay, ay! Todo lo que se les dijo, que el objetivo era volver a Colombia como una Venezuela, pero que no, que éramos unos brutos. Otra expetrista, Katherine Jubinao, en su cuenta de Twitter dijo que Petro es capaz de acabar con las relaciones internacionales de Colombia, movido por sus odios políticos y descaches personales. ¿Quién dijo que como presidente había que mantener una política exterior con sentido de Estado y sin personalismos? ¡Qué vergüenza, no? Y qué peligro. El exministro de Defensa y hoy candidato a la Alcaldía de Bogotá, Diego Molano, dijo en sus redes sociales que Hipócrita. Presidente Petro, usted posa ante el mundo defensor de los menores de edad, pero pertenece a un grupo guerrillero que los reclutó y los usó. Reclamamos los colombianos una política exterior seria. Romper las relaciones con Israel implica perder la capacidad de nuestras fuerzas militares de proteger la soberanía y a todos los colombianos. Eso es lo que reclamamos. Contundentemente rechazar el terrorismo, sea el que sea. Federico Gutiérrez, principal líder de la oposición a Petro, dijo que ya no solo representa un peligro para Colombia, sino también para el mundo. Gustavo Petro fue incapaz de condenar el ataque terrorista de Jamás a Israel. No dijo ni una palabra por el asesinato de los dos colombianos que fueron masacrados en el Festival de Música. Nunca le pareció que la invasión de Rusia a Ucrania y la masacre de Putin en contra del pueblo ucraniano violara los derechos humanos. En Ucrania le quiero chocar. Y obvio, es alcahueta y se hace el de las gafas con las dictaduras de Cuba y Venezuela. Tiene el país lleno de guerrillas, narcotraficantes, las masacres no cesan y se las da de mesías. Es que hasta puso esta foto en sus redes sociales alabándose a sí mismo como ya es costumbre. Finalmente, después de más de 100 trinos de mensajes confusos de decir que era que no lo habían entendido, que él sí condenaba, pero no condenaba, pues jamás terminó entendiendo lo mismo que entendimos no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos y en Israel. Y publicó un agradecimiento nuevamente al presidente de Colombia por haber expulsado al embajador de Israel e instó a otros gobiernos de la región a que hicieran lo mismo. ¡Bravo! Pues con todo esto solamente queda por preguntarse cuál es la política de relaciones exteriores del gobierno potencia mundial de vida. Porque ahorita que tocaba demostrar de qué lado de la historia iba a quedar el gobierno potencia mundial de vida y el país, pues adivinen, quedamos del lado de los terroristas. Y eso, presidente Petro, no solo es un error de estrategia, sino una total ignorancia de la realidad del mundo después del 11 de septiembre de 2001. Así que, presidente, pues llegó la hora de actualizar el cuaderno y de darle a Colombia y a su cargo el lugar que realmente merecen. No más show delirante, no tanta necesidad de atención y por supuesto no más improvisaciones, porque la realidad no da espera.